¡Amor! ¡Qué bueno que llegaste! Te tengo una gran noticia. ¿Qué mejor noticia puede ser que ya estamos para acabar la escuela? ¡Que nos dieron la beca! ¡Nos aceptaron a los dos en la Universidad de Estados Unidos! ¿En serio? ¡Ay, qué padre, amor! Los dos nos vamos a ir juntos. Sí, lo logramos, bebé. Se van a cumplir nuestros sueños, por fin. Ay, solo espero que no tengamos muchos problemas con los papeles de la niña. ¿Cómo? ¿Te la piensas llevar? Sí, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Qué vamos a hacer con la niña allá en Estados Unidos? Cuidarla. No, ahorita no es tan complicado porque tu mamá nos echa la mano, pero allá, solos, nos va a estorbar. ¿Qué podemos hacer? No sé si mi mamá quiere hacerse cargo de ella mientras nosotros nos vamos. No, 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 y yo tampoco quiero que se la quede, después nos lo va a estar echando en cara. Entonces, ¿qué sugieres? Vamos a darle en adopción. ¿Hablas en serio? Sí, 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 mira, piénsalo. Gisela, si nos llevamos a la niña, corremos el riesgo de perder la beca por cuidarla. Y no nos esforzamos tanto para nada. Pues en eso tienes razón. Va a haber un momento en que o estudiamos o cuidamos a la niña. Es lo que te digo, Gisela. Mira, lo mejor es que se haga cargo de ella una pareja que sí la pueda cuidar. Pero ya no va a estar con nosotros. Piénsalo bien, Gisela. Mira, porque yo no voy a desaprovechar esta oportunidad por esa niña, ¿eh? Si tú te quieres quedar con ella, hazlo, adelante. Pero a mí no me vuelves a ver nunca. No, 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 no quiero separarme de ti. ¿Quién sabes que eres el amor de mi vida? Y tú, el mío. Quiero que sigamos juntos, pero sin la niña. Así que tienes que tomar una decisión. Ay, qué bueno que llegas para que arrulles a la bebé. Además, tenemos que empezar a organizar el bautizo de la bebé. El tiempo está pasando y hay que... No es necesario que organicemos nada, mamá. Claro que sí, esta ratita no puede estar sin bautizar. De esto ya se encargará quien se haga responsable de la niña. ¿De qué hablas? Que nos dieron la beca a Ernesto y a mí. Y vamos a dar a la niña en adopción. Pero tú te has vuelto loca. Ya deja de decir tonterías. Ernesto y yo estamos convencidos que no nos podemos llevar a la niña. Solo nos va a estorbar. ¿Cómo puedes decir eso? Un hijo nunca estorba. O sea, nosotros sí. Tenemos planes y no nos vamos a dejar por esta niña. Esta niña, como tú la llamas, es tu hija. ¿Cómo puedes tener el corazón tan duro después de que la has tenido en tus brazos? No estamos hablando de un objeto que te puedes deshacer de ella así como así. Tenemos que ser prácticos. Si ahorita no aprovecho la beca que me dan, ya no voy a tener otra oportunidad como esta. Tu hija vale más que cualquier beca. Un hijo es lo más preciado que puede existir. Eso lo pensarás tú. Pero no, Ernesto, soy yo. Y ya tomamos la decisión. Vamos a darle al a la niña en adopción. Lo quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!